¡Sí se dieron! ¡Vámonos el toque, perro! ¡Yo con vos tengo problemas! ¡Vámonos el toque! Lo que ven imágenes sucede en pleno toque de queda al interior de un condominio. Peleas, consumo de drogas y alcohol y por si fuera poco, ajustes de cuentas. Así es, tal como escuchó. Los residentes ya no dan más. Testimonios como estos reflejan el calvario que viven casi todas las noches. Bueno, yo me fui por lo mismo, porque ya era insoportable vivir acá. Había una discusión entre chilenos con venezolanos, pero... Es un desastre, un desastre. Indignado, enojado, molesto, porque no se hace nada y no respetan. No están tranquilos en sus propios hogares. Algunos se quieren ir y otros de frentón ya lo hicieron. Una situación dramática que presentamos a continuación. Son seis torres de 15 pisos cada una. Los residentes de este condominio ubicado en la comuna de San Miguel están sumamente preocupados. Las noches aquí son un verdadero calvario. El descanso y la tranquilidad no existen en este lugar. Los testimonios son reveladores. Por favor, pongan mucha atención. Nosotros llegamos acá con la expectativa de vivir tranquilos y felices. Esto se rompió desde que comenzaron, lo voy a decir abiertamente, desde que comenzaron los extranjeros a llegar. Ellos nos han echado a perder la vida. Es un caos. Hay narcotráfico, hay violencia, hay peleas entre ellos. Echan a perder el ambiente. No cumplen los reglamentos. El reglamento les importa un pepino. Bueno, yo me fui por lo mismo, porque ya era insoportable vivir acá. Así que dejé mi departamento. ¿Usted se fue del condominio producto de las colegas? Sí. Bueno, dice que aquí se consume droga y venta de droga. Y nosotros todos los que vivimos aquí queremos vivir tranquilos, nada más que eso. Y respetar a las personas, a nuestros vecinos. Les da temor mostrar su rostro por miedo a recibir represalias y adivine, represalias que vendrían de los propios vecinos. Aquí es súper malo, malo, malo. Viene carabinero, viene día por medio para acá. Todas las noches hay peleas, hay drogas, hay fiestas fuertes. No respetan los decibeles. Marihuana por todos lados. Se mean en los ascensores, las escaleras todas meas, todas cochinan. O sea, yo fui la primera que llegué acá, pero ya de verdad yo estoy aburrida. Me da mucha pena porque junté mi plata con harto sacrificio y para llegar a esto. Drogas, alcohol, peleas y armas de por medio en los espacios comunes. Pero eso no es todo, porque algunos no saben de educación, orinándose en los mismísimos ascensores. Pero si hay de todo, usted lo ha dicho, don Paola, hay consumo de todo. La verdad que es un tema de narcotráfico, de violencia, de sexo, de intimidación, de asaltos dentro del condominio, dentro de la misma ciudad. Eso es inconcebible. Eso no puede ser. Basta ya. Hay que poner a alguien, alguien, pero que venga a ser alguien. Va a caer del cielo, va a ser un extraterrestre. ¿Autoridad de la municipalidad del gobierno? Pero si no, no hay nada. Si no, no tenemos. Vivimos, vivimos en un mundo frío e impersonal de lo que ocurre acá. Según el alcalde de la comuna, este condominio cuenta con una capacidad total para 4.000 personas, pero actualmente serían cerca de 8.000 quienes están viviendo aquí, algo fuera de toda norma. Tengo entendido que deberían, en teoría, vivir acá unas 4.000 personas, pero esto vive el doble de personas, esto ya está, hay como 8.000. 8.000, 8.000, ¿por qué? Porque por WhatsApp también dice que se arriendan piezas, o sea, si llegan 3, pueden vivir como 8. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Como que subarriendan piezas. Hay invitados, que no sé cómo llegan. Aquí los invitados llegan y hacen lo que quieren, los dueños que arriendan, el 80% arriendan aquí a extranjeros, colombianos y venezolanos, lo voy a decir abiertamente. Es un grave problema que tenemos en las noches también. No se callan, no podemos dormir tranquilos, dormimos asalto. Un golpe, un portazo, un grito, una violencia, una pelea, cosas por la ventana. Peleas, delincuencia, consumo de drogas y alcohol en los espacios comunes de este condominio. Y por si fuera poco, en pleno toque de queda, los residentes ya no dan más. Quieren de manera urgente una solución. La verdad que es insostenible, no se puede vivir simplemente acá. Están realmente desesperados. Las situaciones que vemos y que algunas de ellas no las pudimos mostrar, de lo que están viviendo estos residentes, es terrible. Pablo, veíamos a gente haciendo su necesidad en el ascensor. Peleas, gresca, asalto al interior de la comunidad, incluso con armas de fuego. La verdad, la música del carrete no es nada de los problemas reales que suceden en ese condominio. Imagínense ustedes, muchachos y la gente que nos está viendo, juntar plata con trabajo, con esfuerzo durante 5, 10 años, comprarse un departamento. Pero lamentablemente llegar a un condominio donde pasa justamente lo que vimos en la nota. O sea, consumo de alcohol, de drogas, ajustes de cuentas, vecinos, vecinos que están armados. La verdad, es totalmente insostenible lo que se está viviendo en ese condominio, en la comuna de San Miguel, muchachos. Son 6 torres de 15 pisos cada una. Deberían vivir unas 4.500 personas, pero están viviendo actualmente 9.000 personas. O sea, esto se salió de toda norma. 9.000 personas y deberían en teoría vivir 4.500 personas. O sea, en un departamento, acá los vecinos me estaban contando, vamos a conversar con ellos a continuación. En un departamento hay 10 personas. Hay camarotes en el living, la verdad, esto se salió de toda norma. Yo estoy acá precisamente con los vecinos que me decían que están bastante apenados porque, claro, ellos compraron el departamento en este condominio y me dicen que ya se quieren ir. Que ya no dan más, que se quieren ir. Un trabajo de 5, 10 años que juntaron el dinero a la basura porque ustedes están viviendo una verdadera pesadilla. No vamos a decir el nombre por motivo de seguridad y ahí vamos a respetar lo que ellos quieren. Pero el vecino acá me contaba que es una pesadilla de todas las noches, muchachos. Lo que se está viviendo, si nos puedes contar un poco qué pasa en ese condominio. Claro, buenas noches. Claro, nosotros llevamos aproximadamente casi un año viviendo en este condominio. Nosotros compramos, nosotros nos presentaron un proyecto que era el sueño de cualquier persona. Claro. De la casa propia, poder vivir con tu familia tranquilo. Yo vengo de una población y quise sacar a mis hijos de ahí para poder llevarlos a un lugar tranquilo. Y me encuentro acá con esto que era un desorden. O sea, carrete en el día, en la noche, peleas, fiestas, hasta tráfico de drogas ahora hemos descubierto. O sea, asalto en las escaleras de emergencia, prostitución, miles de cosas. O sea, mira, mira, lo que dice acá el vecino, o sea, para que lo dimensionen, en verdad, impactante. Asalto con pistola en las escaleras del edificio. Sí, correcto. Hubo un, hace poco, fue hace aproximadamente dos semanas, a una persona la asaltaron desde el piso 15. Él se desplazaba al piso 14 y lo encararon en la escalera. O sea, con una pistola. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no podemos vivir tranquilos. Y nadie no hace nada. O sea, nosotros tuvimos que sacar a la administración anterior porque no hacía su trabajo. Y lamentablemente las autoridades tampoco nos toman en cuenta. O sea, estamos casi solos aquí. De hecho, ustedes, los vecinos acá, muchachos del condominio, tienen que hacer guardias hasta las 2, 3 de la mañana. Y claro, ustedes se exponen también porque ustedes están con vecinos que están armados, que están con pistolas. Pero aún así tienen que hacer guardias para reguardar lo que puedan. Bueno, yo personalmente me han ofrecido peleas este tipo de gente porque yo lo encaro porque están tomando en las áreas públicas, en los juegos de los niños. O sea, están tomando a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Yo saco a mi hijo a jugar a las plazas y ellos están tomando. O sea, ¿qué puedo hacer contra eso? Y yo les digo educadamente, oye, puedes retirarte de tu departamento a beber alcohol y son agresivos. Como saben de que las autoridades no entran, hacen lo que quieren. Edu, mira, lo que me contaban los vecinos, algo que me llamó profundamente la atención. Una noche, un vecino salió con un arma apuntando al departamento, a la torre del frente. Y un vecino tuvo que salir en punto y codo porque lo estaba apuntando el vecino del frente. O sea, es el panorama que se ve acá en este condominio. Edu, sí, adelante. Gracias, Pablo. Es dramático. No puede ser. Mira, la semana pasada, cuando estábamos en la mañana, hablábamos de un edificio, un condominio, en donde les cortaban la luz porque el reglamento indicaba que si no estaban al día con los gastos comunes, les podían cortar la luz, les cortaban el agua, les cortaban el carro, o sea, no podían vivir ahí. Pero resulta que aquí los vecinos hacen lo que quieren, meten 10 personas en un departamento para 3 y el reglamento tan poderoso de copropiedad que hay para otros condominios, aquí parece que no existe. Está con nosotros, menos mal, esta tarde con nosotros, Claudio Roja. Pablito, para que la ayude un poquito a la gente de San Miguel. Vamos separando algo en este tema porque aquí hay una ensalada de cosas tremendas. Primero, todo lo que tiene que ver con consumo de alcohol, droga, prostitución, delitos, es necesariamente denunciable a la policía de investigaciones, carabineros de Chile o Ministerio Público. A pesar de estar en el interior de la pandemia. Aunque sea un lugar privado. Es que los llevo, aunque fuera una casa. En espacios comunes, claro. Claro, estos son espacios comunes dentro de una comunidad, así que aquí carabinero no se puede excusar. Tiene que, si está en presencia de un delito, actuar. Otra cosa es el tema del mal vivir que estamos viendo acá. Fiestas, griteríos, carrete, todo lo que tiene que ver con el mal vivir es de competencia de juzgado de policía local. Y esto tiene que ver con la ley de copropiedad inmobiliaria, la ley 19.537, que establece ese famoso reglamento tan poderoso. Pero ese reglamento es ejecutado por lo que se llama el comité de administración. Y ese comité de administración de estos edificios es el que aquí está fallando, pero rotundamente. Es el que no existe, esto callo. Pero ¿quién está administrando ahora el edificio? Porque según entiendo... Ojo, no se confundan con el administrador y el comité de administración. Son dos órganos dentro del... Espérame, los vecinos, tengo entendido, que sacaron a la administración anterior. Ya. Porque no estaba haciendo su trabajo. ¿Era así, Pablo? Sí, efectivamente los vecinos sacaron a la fuerza. Y eso fue otro tema que tuvieron que sacar precisamente a la administración anterior. Ahora actualmente hay otra administración. ¿Y qué ha pasado con ella? ¿Ustedes han tenido diálogos? Mira, yo soy parte del comité de administración nuevo. Nosotros, como se dice, es verdad. Nosotros casi tuvimos que sacarlo a la fuerza porque no estaban haciendo ningún tipo de gestión. Y aparte, quiero decirlo aquí al frente de las cámaras, dejaron un desfalco casi de 6 millones de pesos. Y está comprobado. Entonces, lamentablemente, no teníamos ese apoyo que era de administración y del comité. Entonces, por eso nosotros tuvimos que hacer esto. Porque nosotros escuchamos en una entrevista anterior que el alcalde había dicho como casi poco que nosotros no habíamos tomado administración. Y claro, de verdad que lo hicimos por una necesidad. O sea, nosotros ya estábamos desesperados. Si no nos ayudaba administración, si no nos ayudaba el comité, si no nos ayudaba la autoridad, nosotros era como la tierra de nadie. Y nosotros, como éramos dueños, teníamos que ponernos firmes. Y por eso pasaban este tipo de peleas, por eso pasaban estas cosas, porque nos confrontábamos. El gran problema de ese condominio es que el 30% es solamente propietario. Y el 70% es puro arrendatario. Entonces, la gran mayoría, si estamos hablando que viven 8.000 personas, perfectamente son 5.000 arrendatarios. Y lamentablemente, lamentablemente, el propietario con el arrendatario tienen diferentes formas de vivir. El propietario cuida su domicilio. Lo mantiene bien, trata de vivir bien. Lamentablemente, los arrendatarios no todos son buenos. Sí, es muy cierto lo que dice acá el vecino adelante, sí. Y ese es uno de los grandes dramas que viven comunidades completas en donde han sido edificios comprados para inversión. Exactamente. La gente que vive, que tiene plata, va a comprarse departamentos para arrendar, que está perfecto. Y la misma inmobiliaria tiene. Y que muchas veces el propio inmobiliario propicia ese negocio, ese modelo, hay puro arrendatario. Y generalmente pasa este tipo de problema. Uno escucha este testimonio y dice, ¿cómo es posible? Cuando él sale de su departamento, tiene que terminar arrancando en cuclillas, porque otro vecino lo está apuntando. Pero hay un registro, captado por la Cámara de Seguridad del Ascensor, que la verdad es que tuvimos que editarlo. Esto es lo que le podemos mostrar. Un tipo que llega a acompañar a un amigo, viene no sé de dónde, en qué carrete, no tengo idea, y viene, va llegando a su casa, pero no es capaz de aguantar y prefiere hacer sus necesidades biológicas en el ascensor. De verdad es de una incivilidad. O sea... Asqueroso. Esto es asqueroso, esto no tiene nombre. No sé cómo analizarlo, Pablo. Sí, no, no, la verdad que eso ya es fuera de toda norma, orinar al interior de un ascensor. Y también, ojo con algo, que eso no es todo. Hay fecas humanas en los pasillos del edificio. Para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Hay fecas humanas, se orinan adentro del ascensor. Se tiran a veces incluso por los balcones. Papeles con heces humanas las tiran por los balcones. Y eso está comprobado. Yo no quise prestar este material, obviamente, a la televisión. Para no mostrarlo, pero sí tenemos pruebas de eso. O sea, por eso hicimos todo esto. Y por eso estamos enfrentando a las cámaras ahora. Porque de verdad necesitamos que las autoridades se hagan cargo. Imagínense cómo no se van a querer ir estos vecinos del condominio. A ver, pero esas personas la han multado, la han sancionado. Porque el tipo que hace pipí en el ascensor perfectamente se identifica. ¿Y le han hecho algún castigo? ¿Hay mecanismos para hacerlo? Mira, ¿saben qué? Claro, en el video se aprecia que está este sujeto que orina y lo acompaña un amigo. Bueno, el tema es que el amigo, por lo que me comentan los vecinos, pidió disculpas públicas. Así que parece que con eso se arregló todo. Que no basta eso. En realidad no. Lo que pasa es que nosotros se cursan las multas, pero la gente no paga. O sea, no les interesa pagar porque incluso no pagan los arriendos. O sea, hay muchos departamentos que nosotros vemos que las corredoras llegan. Y llegan solicitando casi ayuda de la gente porque la gente se toma los departamentos. ¿Y qué nivel de velocidad tiene? Tenemos esta gente, hemos descubierto gente viviendo... Disculpe que van a hablar, Claudio. Sí, Pablo, lo que pasa, no, no, no. Es que esto es cómo se soluciona. Si el propietario tiene abandonado el departamento y lo tiene entregado a un arrendatario, y no le importa lo que está pasando con el departamento, la única forma que el propietario se va a preocupar es cuando se lo quitan. Tú lo que tienes que hacer, y le voy a hablar al chico del comité de administración, lo que tienes que hacer es agregar las multas al cobro del gasto común. Cuando no te paguen el gasto común, después de tres meses, tú vas a poder iniciar una acción ejecutiva en contra del departamento. O sea, tú puedes sacar a remate esa unidad, ese departamento, por el no pago de gastos comunes. Y ahí va a aparecer el propietario. Y ahí va a aparecer gritando y va a aparecer intentando solucionar el tema con los arrendatarios. Y necesitamos que Claudio nos ilumine más, porque hay una comunidad que está realmente desesperada. No solo por la preocupación de las fiestas que se hacen en los espacios públicos, en plena pandemia, en Toquequea, les da lo mismo, sino por todo lo que nos han comentado los vecinos. Y necesitamos tratar de ayudarlos definitivamente, porque el sueño de la casa propia con esto se va a las pailas, literalmente, con el mal vivir de algunos. Claudio, tú nos tienes que iluminar, pero antes les quiero contar, si quedarse en casa con un niño es complicado, imagínate con 300. En mayo es nuestra colecta anual y no vamos a poder estar en las calles, por eso te necesitamos más que nunca. Mes de mayo es el mes de María. Ayuda, colecta nacional, digital, haz tu aporte en... mariaayuda.cl slash colecta 2020. mariaayuda.cl slash colecta 2020. María Ayuda, protejamos la infancia para un mejor futuro. La respuesta de Claudio y toda la ayuda que le podamos dar a esta comunidad, porque este programa es para ustedes al regreso de la pausa comercial. Vamos a conversar con una de las vecinas de acá, de este condominio que ha sido denominado el condominio del terror, para saber quién es el responsable de esto. Tú me decías la inmobiliaria, si nos puedes comentar un poco de eso. Hola, bueno, para tomar el tema de raíz, nosotros nos sentimos estafados por la inmobiliaria maestra, que nos vendió estos departamentos en primera instancia, porque nos entabla un administrador que no fue capacitado para poder controlar, hacer el filtro del ingreso de las personas de este condominio y tampoco controlar el tema de los gastos comunes y el pago de estos mismos. O sea, cobranza no hay y en donde, cuando tomamos la administración y también pudimos hacer un poco de auditoría, nos dimos cuenta de que este administrador tenía facturas falsas, tenía trabajadores fantasmas, lo cual nos lleva al desfalco que hoy presentamos como condominio y que no podemos tener acceso a más cosas, digamos, con... Pero mira, vamos aclarando las cosas, Pablo. Vamos aclarando las cosas porque se nos está acabando el tiempo. ¿Tiene que ver la inmobiliaria? No, lo que pasa es que la inmobiliaria por ley lo que tiene que hacer es establecer el primer reglamento de copropiedad y nombrar un administrador. Lo que está reclamando ella es que el administrador que nombraron no tenía los conocimientos. Ahora, eso es otro cuenta de arena de otro costal. Lo que sí me interesa, y quiero comprometerme con ese condominio, con ese edificio, a que por lo menos voy a ir yo a asesorar al comité de administración para los efectos de explicarles cuál es la pega que tienen, qué es lo que pueden hacer, las herramientas legales, cómo apretar y cómo poder ordenar un poco este cumpleaños de monos para que la gente pueda tener una calidad de vida, por lo menos decente. Claudio va a quedar ahí en contacto entonces con los vecinos. Les mandamos un beso. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pablo.